¿Verdades? ¿Para qué verdades? ¿Desde cuánto acá? ¿Te preocupas si he llegado o si me he quedado atrás? Perdóname que ponga cada cosa junto a su lugar Mis verdades son de mi propiedad No quiero que malgastes un tiempo que tan valioso es Esperando encontrar en mí un libro abierto al sol Confórmate con esta sonrisa que mi amistad te da De mis verdades yo ni una amiga doy No me preguntes verdades y no te diré mentiras Es un bonito consejo que aprendí yo de la vida No me preguntes verdades y no te diré mentiras Si no pido tu consejo por favor no me lo digas Yo no quiero que mis penas anden después por ahí Entreteniendo a toda esa gente que Ni me quiere ni me entiende ni le importa si Yo voy, yo vengo o si me detengo No me preguntes verdades y no te diré mentiras Quien no enseña sus virtudes siempre esconde sucedida No me preguntes verdades y no te diré mentiras Yo no quiero que mis penas y no te diré mentiras Yo no quiero que mis penas anden después por ahí Es un bonito consejo que aprendí yo de la vida No me preguntes verdades y no te diré mentiras Si no pido tu consejo por favor no me lo digas No me preguntes verdades y no te diré mentiras Si no pido tu consejo por favor no me lo digas No me preguntes verdades y no te diré mentiras Quien no enseña sus virtudes siempre esconde sus heridas No me preguntes verdades y no te diré mentiras Me imagino que con esto quedará que me ha perdido